Realizaron hoy el primer torneo de matemáticas Vicente Guerrero en la Escuela Secundaria Técnica 33 de Misión de las Flores. En un proceso interno en donde destacó la capacidad de analizar y plantear soluciones de manera grupal en los alumnos a quienes los maestros han enseñado lo que vale el trabajo cooperativo de cada equipo. Paralelo a ello, se llevó a cabo el concurso de porras que representa oficialmente al plantel educativo Vicente Guerrero. Señalaron que el gusto por las matemáticas es algo muy difícil de despertar en la mayoría de los alumnos, porque las matemáticas son una asignatura de gran importancia en la preparación profesional. El director de la Secundaria Técnica 33 Vicente Guerrero, maestro Ricardo Elías Villanueva y Villanueva, explicó hondamente emocionado sobre el desarrollo y preparación de esto que fue el primer torneo interno de matemáticas. Inicialmente esta escuela iba a ser sede para que fuéramos quienes organizara el torneo a nivel zona escolar. Pensaron los directores y la supervisión que no ofreceríamos las garantías de equidad y que pudiera haber ventaja de alguna parte de nosotros. Creo que la ventaja la tenemos de origen. Nuestra escuela se ha distinguido por tener el más alto promedio en aprovechamiento, no solamente de este año, sino de los años anteriores. Por ejemplo, en este bimestre tuvimos primer lugar en primer grado, primer lugar en segundo grado y primer lugar en tercer grado en aprovechamiento escolar. El estimado maestro Ricardo Villanueva se dijo muy orgulloso de los profesores que laboran bajo su mando en la Escuela Secundaria 33 Vicente Guerrero. Que me siento muy orgulloso de ellos. De verdad, les agradezco mucho a los padres la confianza que nos tienen de poner a sus hijos en nuestras manos. Lo valoramos y esperamos no fallarles en ese sentido. A los maestros, de verdad, es un placer trabajar con ellos. Me siento muy orgulloso y muy agradecido de ser quien dirija el trabajo de este enorme personal que tenemos. En el concurso de porras se dio un empate entre los alumnos del segundo D y el tercero C, situación que mostró el enorme compromiso de alumnos y maestros en este evento, en donde el trabajo en equipo quedó más que manifiesto. Con imágenes de Jorge Velázquez para Notivisión, Lourdes Mata.